Doña Cecilia Venegas Marín de 76 años de edad vive en una humilde vivienda que está ubicada en el barrio 1 de marzo en Palmar Norte de Osa. Hace más de cinco años le dijeron que le iban a dar un bono de vivienda. Entregó todos los documentos que le solicitaron como a otras seis familias más. Uno a uno le fueron llegando las ayudas pero a ella nunca. Ella reside en una casita que le fue regalada hace 40 años por un amigo. Sí, siente uno feo, la verdad que siente, como dice el dicho, abandonada de las personas que trataron de decir que me iban a ayudar y no me ayudaron. ¿Se siente usted abandonada? En ese sentido sí, porque no me trataron de ayudar a la casita porque le dieron a otras personas que tal vez no necesitaban, pero la que necesitaban fue la que menos le dieron. ¿Por qué piensa usted que no le han dado el bono? No, la verdad no sé por qué, yo eso sí lo he dicho a muchas personas y ayer estuve hablando con una persona que yo le dije que yo no tenía esperanza en casa, que ya completamente yo, ya he perdido las esperanzas. Por dentro y por fuera de la vivienda se nota un deterioro constante, poco a poco se cae a pedazos hasta el punto que doña Cecilia ya puede tocar el techo con sus manos. Cuando llueve fuerte y cae la noche es su mayor preocupación, pues teme que la humilde vivienda le caiga encima y la deje sepultada. Bueno, yo tengo como 40 años de que estoy viviendo aquí en esta casita que me la regalaron, mejor dicho. Y ahí poco a poco la he ido reparando, pero ya llegué hasta un estimo que ya no puedo más. Y ahí tengo, la verdad que tengo miedito que me vaya a caer encima. Ya no puedo sostenerme ya con esto porque ya yo no tengo juercitas para, como quien dice, voy a clavar un clavo. Y la gente que me dijo que me iba a ayudar, que fue Yanina, aquí estoy esperando, como completamente, mejor dicho, me abandonaron. Porque ahí la mayoría de la gente tiene casita nueva, menos mi persona. Así que necesito que me ayuden, mejor dicho, a ver cómo me reparan esta casa porque me está cayendo encima. Y tengo tanto miedo que con una lluvia o un temblor se venga, que quede aterrada. ¿Y ese tiempo qué fue lo que le ofrecieron? Bueno, pero ya me pidieron tantos papeles que yo los saqué y aquí estoy esperando. Cuando me voy a acostar es el presentimiento que tengo, que estoy durmiendo, que me caiga esto encima. Porque un día esto tembló y dejó como de la una para allá y ya yo no puedo dormir porque me da miedo que me caiga esta casa encima. Además, hay dos árboles que también amenazan a su casita. El techo está lleno de hojas y maleza. Dice que no puede hacer nada ya que los árboles pertenecen a otra propiedad. Ese palito y otro que está ahí también, a la orilla también que está, que caí contra la casa esa de la esquina de la casa mía. ¿Esa es parte también de su temor? Exactamente. Aquí la vecina mía, la de ahí enfrente, ella vive pendiente de eso, que no me vaya a pasar algo por ese palo, que me vaya a caer encima en la noche. ¿Qué le ha dicho usted al dueño de esa vivienda? Y que si lo va a cortar y dice que no tiene tiempo, que ese es el pretexto que él me pone, que no tiene tiempo de cortarlo y que va buscando hacia quién. Y esta es hora que aquí estoy esperando. Y esperando que me caiga encima, como dice el dicho. No tiene a dónde ir. Sueña el día en que toquen su puerta para decirle que ya está aprobado su bono, pero a veces cree que todo fue un engaño político. Por eso pide ayuda al presidente Rodrigo Chávez. Que me ayude a tener mi casita, por lo menos, para mientras termino mis años. Si usted quiere colaborar con esta adulta mayor, puede comunicarse al número telefónico 8766 8561.